¿Esto lo viste o no? ¡Epa! ¡Esta cara verde! ¡Oye! ¿Y ese polito verde? ¡No! ¡Esta cara verde! ¡No! ¡Yo no quiero ver esa bomba verde! Yo no reacciono ya porque no quiero tener la bomba verde o no A mi no me dejan aquí ¡Ahora todos quieren llamar la atención! ¡Está bien pequeño! ¡Volteaba su... ¡Volteaba su cabeza! ¡Las 200 veces! ¡Así! ¿Por qué chucha? ¿Por qué chucha? ¡Las 200 veces! ¡Las 300! ¡Las 300! ¡Las 200! ¡Las 300! ¡Las 300! ¡Así! ¡Uso manta! Dice la bomba, reacciona la bomba, reacciona la bomba ¡Así! ¡Si, vi! ¡Es un par... ¡sí! ¡No es ¡Ming! ¡Ming! ¡Woohoo! ¡Bruzalback doing damage, guys! ¡Ming! ¡Gigi, guys! ¡Nice Kunkka and Gyro! ¿Qué estás haciendo aquí, chasas? ¡Morones! No, bro, el rubio es tan malo. Me metió en mi cupola mismo, hermano. Con esas dos peleas podemos ganar. Copió mal. Me encerró a mí en la cúpula, hermano. Copió en la cúpula. No hablo chinés, bro. No hablo chinés. ¿Qué estás tratando de decir? Yo tampoco hablo ruso. Concha de tu madre. Imagina si tuviera un fucking Night Stalker en vez de este dumb fucking BKB baller. Conchudo. Oye, Conchudo. Pero si tú has usado el crono a mi héroe, hermano. ¿Cómo tú quieres que reporte cuando tú me has caído dos veces, huevón? ¿Qué hablas? No hablas satisadas, no hablas hatistas. Peruvians, y los peruvia. ¡Bueno,ỉapons, por чем nada! Clim, plim, plim. Tron, 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 trm, trin, trin. ¡Vete Rusia, entonces pila invasIN! ¡Ple, ple cuidado! Y doch, ve en su millimeter. Muchas cosas Wedon! Oh ya se murió mi papá Cuanto lo lamento, estoy aquí para ti, cuentas conmigo Pon atención, como pueden ver así estoy normalmente Tengo novio Y yo tengo papá Jajaja Ya, tontería ¿Qué le hiciste? ¿Por qué me paras saliendo? Llego llegando, ahorita llego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué pasa? ¿Te cagaste? ¿Cómo me voy a cagar? ¡No, cochino, te pediste! ¡No me he pedido! ¡Baja, baja, baja! ¡Ese vidrio no baja! ¿Cómo que no baja? ¡Él está dañado! ¡Eso está dañado! ¡Se lo baja el vidrio! ¡No! ¡A la mierda, cochino! ¿Cómo te vas a cagar aquí? ¡Yo no me cagazo! Se cagó el taxista ¡Sale dotis! ¡Ah, dos ve? ¡Ay me cag Auto va! ¡Дos, mamá! ¡Dos me cagoco! ¡Nos no...! ¡Dos Varios! ¡Ah! ¡ ще uny! ¡Dos marido! ¡Jajaja! ¡Nos no cagodas! ¡Vamos uno, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Eso te pasa por ser camarón, güey. No pones nada para el trago y chapa chela. ¡Aló, mi amor! ¡Dónde está antes de daño, mi amor, güey! ¡Homano, la firme está cayendo conmigo, güey! ¡Homano, la firme! ¡Noooo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Noooo! Yo nunca he llamado borracho, güey. Nunca he llamado borracho. De hecho, me han llamado a mí. A mí me han llamado, este... Eh... Así, está en el... ¡Vamos a arreglarlo con una cerveza! Puta, alesina que llames a tu flaquita así guás, cazar y te conteste, güey. ¡Halo, mano! ¡No! Está cachando conmigo, mano. ¡Qué fue! Nunca llame borracho, pues vamos. Es la peor estupidez que pueden hacer en su vida. Sí, te me llamaste. ¿No te acuerdas, amor? Que me llamaste? Guasquita. ¡Me llamaste Guasquita! ¡Ah! Cuando estabas en la esquina de... O sea... En el cumple de tu mejor amiga... Ahí, este... Y me llamaste y estaba Guasquita. Y yo te dije... Este... Te dije... ¿Qué? ¿Anda a tu casa? No puedes ni hablar, güey. ¿Estás hablando? ¿Sí? Sí, estoy bien. Estoy bien. Palta, 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 palta. No me jodan, mierda. Hasta el final del stream, ¿ya? ¿Cuál es el nombre son, ah? Michi, ¿cuántas ex has llegado a tener? Ja, a tan gana. ¡Ah! Justicia, blanquita, caniche, corazón roto. ¿Cuántas ex he llegado a tener? O sea, que... Que ya el... A ver, güey. Ah, sí, o sea, no... Obviamente no cuentan flacas con las que... Obviamente tus flacas, flacas. Antes de Daniela, cinco, pero... Creo. Cinco... Cinco o cuatro. Pero no más de cinco. Cinco o cuatro. No, más de cinco, no. Es que hay una con la que estuve un mes... Y solo estuve con ella porque vivía cerca de mi chamba. Pero no sé si cuenta... Ella cuenta. No sé si ella cuenta. Porque esa... Pero esa ha sido cuando era... Chibolo, así. Así es, pe... Cagones son, pedo. Cagones son. Pero igual no se preocupen porque ella terminó conmigo. Ella terminó conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo a todo lo que quieren aguacha. Papas de bocha. Y remolacha. Tengo a todo lo que la vuelvan loca. Naranja, manzana. Y hasta manzana. En serio? ¿Cómo? Yaaaaaah. Jajaja jajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Jajaja. Andapé. ¿Cómo es? Ok, Goz. Este bon debe escuchar de una manera que no te imaginas. Weón. Este bon la debe poner todos los días, weón. Te lo juro, weón. Esto le voy a sacar punta a lápiz todos los días, weón Ahora sí, esto sí le voy a sacar punta a lápiz todos los días, weón No me jodas Dale like si te ha gustado Suscríbete al canal Pronto sorteo es para ustedes, eh Espero seguir contando con su apoyo Bye bye, hasta el próximo video chicos Gah